Muy buenos a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de The Last of Us La versión remasterizada para el Playstation 4, venga vamos a continuar con Eli después del último capítulo, vale Ya sabéis, estamos en búsqueda de un antiguo amigo de Joelo, así, mira un pajarito, así, bueno pajarito Así lo definió el mismo, estamos en búsqueda de él para, bueno a ver si nos puede ayudar, nos puede prestar un coche Esa es la aspiración de Joelo, al menos eso dijo, a ver por aquí hay algo, perfecto Oye, esto no nos hemos mejorado nada, porque me quiero subir la salud máxima, nos quedan 5 Porque el otro es el desvío de las armas, maestro de la daga, esto era, pues esto no está mal Pues esto no está nada mal, pero me voy a subir la salud yo creo Sí Vamos a subir la salud Y nos quedan 5 para poder hacerlo Vale, vamos cogiendo algún material por aquí, otro por allá Creo que de materiales íbamos bastante bien, ¿no? Dos dagas, dos moldov, dos botiquines Ni tan mal ¿Con quién habla? Con algún animalito Vale, vamos a ver si hay algo por aquí, si no, pues subiremos Vale, venga, vámonos Vamos por aquí Y llegamos a esta parte Vale Vale Esta puerta está cerrada, obviamente Vamos por aquí No cierran gas Aquí hay una barra Con Con tijera Esto sirve para cargarse a un clicker, obviamente Mejora de combate Mejora cualquier arma, cuerpo, cuerpo para matar a sus enemigos de un golpe La mejora tiene usos limitados Se romperá cuando haya alcanzado su máximo de resistencia Vale No nos viene nada mal Eh... Pop, 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 pop Vale, yo creo que había que encontrar una tabla o algo por aquí, ¿no? Vale, ahí está la tabla Vamos a mirar si vemos algo Que no creo O por lo menos no No parece Vale Sin más Venga, vamos a poner la tabla La ponemos aquí Subimos Vale Ok Vale, pasamos al otro lado Y cuidado porque por aquí ya van a haber cosillas, yo creo Vale, este será el coreo al que estamos buscando ¿Han? ¿Diferentes lugares? ¿Has nunca habido aquí, has? Sé que esto es donde vive, pero no, nunca he estado aquí En ese es el smoke, ¿crees que eso es él? No, no es lo mejor Bueno Vamos a verlo Vale Vale, poca cosa por aquí Y si no me equivoco por aquí ya van a ver Ya van a empezar a ver amigos Así es que bueno, vamos a empezar ahí con mayor tranquilidad Vale, hay uno Hay uno que está totalmente de espaldas Entonces matarlo requiere de gastar algo Pero creo que merecía la pena Creo que, o sea, creo que hay cosas donde está Está ahí Aquí, vale Creo que está guardando algo Lo que pasa es que creo que está de cara Pero bueno, le podemos clavar esto que acabamos de conseguir Una gana, está un balón pinchado Vale, pues vamos a... O sea, podría pasar de él perfectamente Parece que haya nadie más por aquí Podría pasar de él totalmente Pero es que ya te digo, creo que merece la pena Lo mismo me equivoco, eh Lo mismo... Lo mismo... Sí, ahí hay algo Yo no sé si por una cosa merece la pena Tampoco... También te digo que no sé si luego hay más Y si escucho algún ruido va a venir Bueno, creo que hay más por eso ¿En serio? Vale, pues... Era demasiado optimista yo Vale, para modificar esto... Vale Vale, pues mira A veces... A veces se arriesga y... Y se pierde ¿Qué vamos a hacer? Vale, vamos para adentro Una vez tengo que todas conmigo Que no haya nadie más por aquí Pero bueno Vamos a echar un vistacillo Vale No parece, eh Vale, esta es la entrada superior Nada por aquí Nada por allí Por aquí sí Esto está lleno Una nota Nota de las pastillas Recordatorio Recoger más pastillas A ver si puedo conseguir un poco de munición extra Solo quedan tres semanas Hasta la próxima entrega de test Vale Vale, aquí hay otro cajón Una pistola Vale Balas Hace tiempo que no utilizamos el arma, ¿no? Bueno, tampoco es que la hayamos usado mucho 18 balas 12 Vale Vamos bien con esa Y la otra Esta se lo tengo tres Vale 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 Vale, nos podemos subir la salud Nos la vamos a subir Vale Y nada por aquí Ok Pues venga Eh, seguimos Vale Nada, nos hemos cargado a este Pero bueno En realidad lo hemos hecho pensando Que habría algo Puede pasar Eli por aquí, ¿no? ¿No suena? Si Vale 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 Yo él poco a poco se irá dando cuenta De que Eli sirve para algo más Aparte de para escoltarla Mira, aquí tenía otra barra No sé Aquí hay otra barra Bueno, claro La que ya he quitado de la puerta Por ahora no No la queremos Ahora vamos a explorar un poco Creo que por aquí podemos Más o menos explorar Un poco raro Un poco raro La energía esta no se me va Ni en verano Vamos a ver Vale, eso está lleno Es hora de hacerse ¿Qué me hago? Vale No sé para qué llevo tres botiquines Porque realmente no Pero bueno Anyway Eli cantando Perfecto Vale Ah, por aquí habían trampas Pero creo que es cuando está llegando ya Me tengo que acordar Luego hay trampas Luego hay trampas Y de hecho creo que hay clickers O de los otros Bueno Ahora lo vamos viendo También creo que por aquí había una Una caja fuerte Pero no tenemos la combinación No Creo que nunca llegué Creo que nunca la abro Creo que nunca averiguo Dónde está La combinación Pero bueno Vamos a ir viendo cosas Poco a poco Sin prisa Vamos a explorar un poco Que ya luego ya vendrá otra vez Zonas de acción Brutalmente seguidas Aquí creo que él interactuaba Sí Me acuerdo de algunas cosas aún Dice que no Y es un mini fallo En realidad Bueno Claro, obviamente Es bastante imposible Que lo voy a jugar Vale Por aquí hemos visto eso Creo que poco más ¿No? Como siempre No hay mucha cosa Bueno Por lo menos Salgo, salgo Pero ya está ¿No? Vale Pues seguimos Vale 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 Esta es la parte de atrás Y esto Yo creo que Vale Sin más Vale Seguimos Aquí es donde acabamos de entrar Aquí nada Aquí hay un coche Aquí está la caja fuerte Que requiere combinación Es que no sé No sé dónde está esta combinación Tío Y tampoco voy a poner yo ahora A mirarlo a la hora ¿Aquí puede ser? No Esto es un colgante Lo ilusionado Me ha dado en su puta madre Tal vez Aquí a lo mejor Nota para Bob Sí, aquí está Bob No pienso malarracharme Sin esa caja fuerte Ayuda a Brad A cargarlo en la camioneta Y por si la necesita La combinación es tal Vale Pues sí que Esta sí que la conseguiría Sería más adelante De las que no conseguí Y por ahí creo que sí Por ahí están las trampas Las estoy viendo ya O sea que Imagínate Vale Pues venga Vamos a abrir la Vamos a abrir la caja fuerte Y Y seguimos Vamos a ver Las trampas No me acuerdo muy bien Cómo las desactivaron Si tirándoles el ladrillo Una botella No sé Vamos a ver O si no Pues le meto Es que un disparo Tampoco buena idea Vale Ni tan mal Ni tan mal Vale Podemos ampliar La distancia Al modo escucha Que lo mismo Es lo siguiente que hago Velocidad de fabricación Velocidad de curación Pues lo mismo Es lo siguiente que hago Bueno Maestro de la daga Me mola bastante Para que nos vamos a engañar Pero la distancia Al modo escucha Pues eso Vale Y así ya Hemos subido Las dos primeras Habilidades Por así decirlo Poco a poco Y iremos subiendo más Vale Pues nada Vamos Vamos al lío Ah bueno Podemos entrar En la tienda Esta aún Creo Vale Aquí aún podemos Encontrar alguna cosilla Eli hablará de algo Supongo Vale Esto está lleno Vale Otra cosa Otra cosa no Pero equipados Vamos En realidad Equipados Vamos Otra nota Se han visto Se han visto A los malditos Infectados Demasiado cerca Del refugio De la iglesia Parece que me tocará Hacer otra ronda Limpieza En los puntos débiles Del perímetro Vale Vale Cogemos esto Cogemos aquí Joder Vale A Joel le gusta mucho Sacar el El cóctel Vale Aquí había algo Sí Lleno Y ella canta Chuchuchuchu Claro que sí Vale Pues Venga Vamos a seguir ya Vale Aquí ya hay una trampa Pues eso Lo que no me acordaba Era de eso Pero no se ha venido Nada mal La verdad Y a mí que me suena Que aquí había alguien Vale Quizás estoy Quizás soy yo el paranoico Ahora O sea Sería muy raro ¿No? En una habitación De daga Bueno Esta ha merecido La pena Esta ha merecido Bastante la pena Seguramente ya no haya Nada más Pero joder Nos hemos llevado Un buen botín La verdad Venga Vámonos De hecho A lo mejor No Pero bueno Que ha merecido Bastante la pena Está claro A ver Muy atento A las cuerdecitas Ahí hay una Pero bueno Aquí hay Vale 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 Flechas El arco ¿No? Hostia ¿Y el arco? El arco era Creo que está ahí arriba No sé Pero era Estaba chulo el arco Claro Como no hace ruido ¿Sabes qué? Me tengo que acostumbrar A usarlo Me acuerdo Que siempre Te tienes que acostumbrar Y luego ya Sin Sin mayor problema Vale Vamos para arriba Creo que está aquí el arco ¿Eh? Sí No Hay otra flecha No hay el arco Vale A ver Es que Vale 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 Vamos a mirar un momento abajo No creo que haya nada Pero por mirar Que no quede Bueno Elie nos ha pedido Utilizar el arco No se lo ha dejado Vale Pues nada Hemos bajado Para hacer un poco El idiota Creo que podemos subir Así Vale 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 No Sube Vale Y ahora para enfrente Creo que lo tenemos que volver a coger Y creo Vale Efectivamente ¿Cuántos? ¿Solo uno? Bueno Es que ni me lo marca Perfecto Perfecta puntería Muy bien Carlos Muy bien Bueno Yo creo que mejor No lo podría haber hecho A ver Yo bajaría a coger mis flechas Pero claro Me la juego No creo No creo No creo Que sea buena idea esto No, no, no Sube, sube, sube Que baje el Y ya si quiere morir ella Que muera ella Claro El no puede subir aquí ¿No? De ninguna de las maneras Cuando he dicho Que me tenía que volver A acostumbrar el arco No mentiras ¿Cuántas? Una se ha partido ¿No? Creo que hay dos Que puedo coger De tres O las tres Si te estuvieses quieto Pero ya veo que no Que raro que no haga ruido O sea Estos Al final Hacen ruido Muy bien Oh, madre mía Las tres Bien, bien Solo hemos perdido Una bala de rifle Tampoco Podría haber salido Bastante peor Vale 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 Ok Bajamos por aquí Aquí hay otra trampa Por cierto Vale Es una cosa Es que no sé Si agachado Puedo pasar Mi puntería En este capítulo Está siendo una cosa Alucinante Creo recordar Que esas hostias Que se están escuchando Si Si Mejor no entrar por ahí Mierda Necesito otra Vale Ya sigue cantando Bien No, no Está bien Perfecto Para aquí Había que disparar A saco ¿No? Mejor vamos sacando La pistola Si ves que tal Mierda 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 Ostia No me había dado cuenta ¿Cómo se recarga? No me acuerdo Mierda Mierda Joder Y viene uno de los Otros Por favor Suéltame Por favor Suéltame Por favor Suéltame Recarga 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 Ya está ¿No? Ya está Hostia Hostia Ese está Un poco Gracias Que no se ve muy bien No se ve muy bien Buah Buah Toma por culo la cabeza Mierda Mierda Además se están Escuchando clickers Toma Toma Venga Hasta luego Madre mía Hasta luego A todo el mundo Verdad que me he equivocado ¿Para cómo se recarga? Es que quiero recargar No me acuerdo Cómo se recarga Vale ya me acuerdo Ya ¿Y qué significa No paráis? Dios 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 ¿No te quieres morir? No 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 Mierda Sabía venir Venga Coño Por favor Por favor O subes tú Estoy muerto Madre Amor Hermoso Hasta luego Soy el primer cagado Madre mía Madre mía Toma Es mi colega Madre mía Sabe defenderse A ella sola ¿Te muestra testosterone? ¿Te vas a perder mía? Con el corte Se necesito una car Ah, sí, es una car Joel Es una car Bueno, si tuviera uno que funciona, lo que seguro que no tengo, ¿qué te hace pensar que te daré? Sí, claro, Joel, por favor, toma mis cartas, toma toda mi comida también, mientras estás en el lugar. Por el look de eso, podrías perder algo de esa comida. Escucha a mí, chico de mierda. No, mierda, no, 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 no. Tengo un carro que funciona. Pero hay una en esta ciudad. Partos. Hay partos en esta ciudad. Significa que podrías arreglar una. Bien, si vamos hacer esto, hay algunas herramientas que necesito. Está en el otro lado de la ciudad. Ahora, te ayudas a ir a la recarga, y tal vez que puedo poner algo en un lugar que se mueve. Pero después de esto, no te lo dico nada. Está bien. Un par de días de ahora, probablemente estarás muertos. Está bien. Seguidme. Espero que la ciudad está cajada. Seguiré justo en mi a**. No puedo perderlo. No te pierdas. No te pierdas. No. No. Vale. Que cojamos todo lo que hay por aquí. Vale, chavales. Pues vamos a dejar el capítulo por aquí. Ya que hemos llegado como a una zona más de tranquilidad, por así decirlo. Ya hemos conocido a Bill, y bueno, no nos ha podido dar un coche, pero sí que nos va a hacer una especie de tour para poder coger piezas. Como si esto fuese el Jet Force Gemini Así es que nada chavales, vamos dejándolo por aquí Y hasta el siguiente vídeo